Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Me gusto, ¿me escuchas? Completito. Yo te escucho. Se unió Inés Palombo, se unió. Le mando saludos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Así es, así es. Y acá, mientras esperamos que más gente se siga conectando. ¿Qué tal, hermoso? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu guía? ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad que muy bien. Acá estamos, bueno, todavía sobrellevando esta pandemia mundial. Pero bien, con optimismo y bueno, ya saliendo, ¿no? Ya saliendo en el final, en el final. Así es, mi amor. Así que, una consulta. ¿Estás en Argentina netamente? ¿En qué país estás hoy? No, estoy en México, en la Ciudad de México, viviendo ya radicado hace dos años que no volví a Argentina. ¡Guau! ¡Dios mío, santo, hermano! Bueno, tú siempre has ido de viaje en viaje. Sí, pero no sé. ¿Tú sí me escuchás? Sí, te escucho bien, pero se va cortando y como que vamos desfasados, me parece. Te contaba que estabas en México. No sé si llegaste a escuchar eso. Sí, creo que luego me mencionaste algo más, pero sí, creo que hay que hacerlo así como antiguamente, en modo donde estén. Uno habla, luego la prepara, porque la señal está así con todo. Sí, sí, más que ahora encima acaba de terminar los partidos de fútbol y bueno, y las manifestaciones, todo, así que están todos usando internet. Sí, totalmente, totalmente. Sí, justamente como te decía acá, por el privado, normal que se tome su tiempo, que vea su partidita y todo, y ya cuando esté listo. Y ahí nomás va a estar listo, y yo dije, oh, por Dios, qué puntual este chico. Ah, bueno, perdón, sí, sí, yo tengo esa puntualidad. Mira. Acá son las ocho de la noche, así que me viene muy bien, porque hablamos un ratito y me voy a comer. Ah, mira, yo también todavía no hice nada, porque dije primero el postre, o sea, tú, y ya luego fin. Muy bien. Claro, claro. Es mágica, porque hoy día vamos a tener a Francisco solamente para nosotras. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, acá lo tenemos al desnudo con Francisco Vaz. Aprovechen, aprovechen. Ya está, queda. Uy, ya. Es más, sí, justamente estaba viendo los comentarios que te mandan saludos de diferentes países, por ahí, República Dominicana también. Y bueno, Francisco. Sí. Hazme preguntas. Aprovechemos este momento. La señal, me voy a morir. No, no, por favor, yo tengo muy buena señal. Acabo de terminar de dar una clase, o sea, que tenemos que estar bien. Dios mío, Dios mío, no sé si eres tú, soy yo, pero bueno, no importa, sigamos. Es como una relación, ¿no? Es como una relación, sí, me sonó así. Sí, 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 pero acá no sabemos quién eres de los dos. No importa, no importa, a latigazos aprenderé. No, nunca, nunca. Nunca los golpes. Sabemos que son golpes propios de esos tropiezos que uno va dando en la vida, ¿no? Ay, ahora, bueno, ya, en fin, para comenzar, déjame hacerte la presentación como tiene que ser para iniciar con esta linda conversa. Muy bien. Hola, amigos de Prima Peruta TV, tengo el gran placer, el honor, el privilegio de presentarles a un capo, a un chico extraordinario, realmente súper hermoso. Lo hemos visto crecer en este bello mundo de las artes escénicas, también gracias a Cris Morena. Justamente eso también nos va a comentar un poquito más y de cómo se está reinventando el espectacular churro actor cantante. Mi crush. No sé, mi crush. El gran Francisco Vaz. ¡Yay! Muchas gracias por esa presentación, me puse colorado, imagínate. Me puse colorado. No te preocupes, mi amor, esto es solamente el principio. Ah, bueno, bueno, y aparte es una charla entre nosotros dos. No hay nadie que le cueste charla. Por supuesto. Qué bueno, güey. Ya ves lo que ocasionas, Paola León Prado, ya ves lo que ocasionas. Ella me dijo, hermana, te doy a Francisco. Yo, ya, dámelo, dámelo, esa presa yo quiero. Muy bien. Y mañana estoy con ella, con Paola León Prado, para perfiles, así que bueno, así que vengo, vengo así, como hablando de este tema mucho, del acento neutro, y bueno, hablaremos de algunas otras cosas más. Hablaremos de nosotros también. También, de lo nuestro, de lo nuestro, de la gente aquí conectada, no sabe. No sabe, no sabe. Ay, mi amor, realmente todo es bromita, gente. Sí, si lo vayan a creer, no vayan a creer. Sí, sí, la novia está por acá, escuchando todo, así que no hay problema. No importa, no soy celoso, así que bienvenido. Está muy bien, parece que yo tampoco, porque por ahora no me tiró con nada. Perfecto, mi amor, perfecto. Realmente, esto es una pequeña bromita para entrar en confianza, nada más, acá la gente está casi matando la risa. Pero, claro, justamente como te decía en el intro, tú ya vienes de familia de artistas, tu madre es cantante, tu padre es arquitecto, pero también estaba en este mundo relacionado de la música, pero sé que también para Cris Morena, tú eras un niño, un jovencito, y te dijeron acerca del casting, pero ¿cómo fue todo en realidad y en qué momento de tu vida llegó esto? Mira, si hablamos puntualmente de Rebelde, fue después de haber hecho otra serie que ella fue productora, pero productora como general del proyecto, entonces yo venía de ser como el niño del final de verano del 98, que fui como el que dio el cierre en verano del 98, y después de unos años, en donde yo estuve estudiando mucho, yo me fui en verdad a Buenos Aires a estudiar actuación, y llega este casting. Los castings en Cris Morena no eran tipo, hola, venís a hacer una escenita y ya está. Si les gustabas por material, vos hacías una presentación, lo que todo el mundo hace para un casting, muy bien. Y te decían, quedaste para el taller, bueno, para el taller de Cris Morena. Decías, ah, buenísimo, dos meses, dos meses en donde ibas a tener que hacer distintas disciplinas. Te iban a ver actuar, te iban a ver bailar, te iban a ver cantar, y sobre todo, esto hoy me doy cuenta, lo que te veían era tu carácter, tu predisposición para el trabajo, tu puntualidad, que es algo que, bueno, destacaste hoy, de que estaba puntual ahí esperando el llamado. Pero, bueno, se miraban todas esas cosas y de acuerdo a eso quedaban los chicos nuevos, ¿no? En este caso yo entré en la segunda temporada para ser un personaje muy fuerte, prácticamente un coprotagónico, un personaje que tenía relación tanto con Luisana como con Felipe, amigo de Camila, enemigo de Pablo. Entonces, bueno, ahí se generaba todo como ese vínculo. Y lo lindo que pasó es que el primer día que viene Cris a ese taller, apenas empezaba, era como, ponele que fue en noviembre, y me dice, Francisco, mira, me separa, quedaste, no digas nada, vos seguís viniendo al taller porque necesitamos verte, que aprendas cosas, que aprendas las coreografías, todo, pero vos ya sos un personaje de la próxima temporada. Entonces, imagínate cómo yo me puse y las ganas que le puse a ese taller. Entonces, bueno, quedé y fue, bueno, ya el resto, un poco los que nos siguen, saben lo que fue, ¿no? Un personaje, la verdad, que muy lindo y muy recordado todavía. Así es, y Dios mío, ¿y cómo sería, no? Que ya, ya con esto, y claro, siendo hincapié en lo de, en lo rebelde, lo conocido que te hiciste afuera, llegaste hasta Israel. Sí, toda Europa del Este, hicimos giras. En Israel hicimos shows, 10 shows, para 10.000 personas cada show, o sea, nos vieron 100.000 personas. Así que imagínate la repercusión que tenía, era prácticamente, no sé si hay muchos referentes que pueden ir a hacer 10 conciertos a Perú de 10.000 personas cada uno, ¿no? Es como, era un fenómeno realmente muy grande, se vio en más de 40 países, se vendió como agua a todo el mundo, aparte lo del disco, aparte lo de la banda, o sea, fue realmente un éxito enorme, que acá también en México se vio y se hizo la remake, ¿no? Todos también recuerdan RBD, ¿no? Así se llamó. Entonces sí fue un fenómeno grande, rebelde es un fenómeno muy grande. Claro, claro, es más, y recordamos a Luisana Lopilato, también a Grecia de Manu, Dios mío, todos esos personajes. ¿Y te han llegado a tener reencuentro ahora último? Mira, yo soy amigo de todos, sigo, casi todos seguimos con relación, la diferencia es que, bueno, en mi caso me tocó viajar mucho estos últimos años, ya hace 7 años que estoy viajando mucho, entonces siempre que estoy en Argentina nos juntamos la mayoría de los actores que podemos, en algún cumpleaños solía pasar con Coco, luego Coco Maggio se fue a vivir a Perú, cuando yo ya vivía en Perú, y Pablo Heredia vivía en Perú, por ende nos juntamos los tres allá, y seguimos afianzando nuestra amistad, Micaela Vázquez, que siempre está como viajando por el mundo con sus maratones y esas cosas, entonces nos veíamos en Perú, nos vemos en México, si alguno viene a México, yo lo recibo muy posiblemente hasta en mi casa, entonces sí, la relación sigue y es muy lindo eso, porque fue como un segundo colegio, ¿no? Como literalmente fue como una especie de prepa que nos pagaban. La prepa paga. Claro. Todas las anécdotas que habrán tenido, me imagino, ¿se podría grabar realmente en ese entonces? Porque todos eran chubores, todos eran jóvenes. Claro, sí, la verdad que sí, y bueno, no existen las redes sociales, por ende también era como otra cosa, ¿no? Otra vida, ¿no? Pero sí, ahí estábamos revolucionando un poco la pantalla juvenil en épocas donde hacer una serie juvenil era todo algo muy nuevo, ¿no? Hoy vemos un millón, hoy estamos hasta desde Sex Education, nosotros hablábamos de sexo y las madres no dejaban ver la serie. Claro. Bueno, bueno. De la primera vez, esto de la primera vez y todo eso que se hablaba en estas cosas. Qué osado. Creo que en la ESLUV somos hechos a las 11, creo yo. ¿Cómo? Creo que en la ESLUV somos hechos a las 11, digo. Bueno, en Argentina son las 12, creo que en Argentina son las 12, así que no hay para qué ver. Ah, bueno. En México son las 8. Claro, claro. Y imaginaste que en algún momento, porque decías tú que sueles ver grandes series ahí en Netflix, que Rebelde, que R-Way, ¿llega a Netflix? No, me sorprendió mucho. Igual te voy a contar algo muy loco. Cuando arrancó en Netflix, nosotros fuimos a la fiesta inaugural de Netflix. Yo trabajaba para una empresa que se llamaba Yair Dori, que era la que había invertido el dinero para hacer Rebelde, y después para hacer El Refugio. Serie con la que yo fui de gira a Perú, inclusive canté en vivo en la puerta de Frecuencia Latina, en ese entonces, mira hace cuánto que trabajo en esto, en Frecuencia Latina, y Yair Dori era parte de este Netflix, algo nuevo, y fuimos a la fiesta inaugural, y tanto Rebelde Way como El Refugio se veían en la primera parte de Netflix. O sea, cuando Netflix era prácticamente un videoclub en donde vos podías alquilar series, estaría hablando de por lo menos 10 años. Y de ahí más, bueno, después las series entraban y salían, y que ahora esté en Netflix Rebelde, la verdad, entiendo que la estén viendo, y muchos dicen ahí, en la pandemia me comí toda la serie. Sí, a mí me sorprende mucho, que hoy, con toda la tecnología y con todas las series que hay, Rebelde siga siendo un fenómeno. A mí todos los días me escriben por Rebelde Way en las redes sociales, sigue siendo un fenómeno, estuvo entre las 10 primeras series más vistas cuando salió, sé que en España también se está viendo mucho, que se ve en Grecia, en lugares que, por ejemplo, Grecia no conozco, y es un éxito el Rebelde Way, ¿no? Claro, claro, tú te vas a Europa y me imagino que todas las chicas ahí enamoradas de ti para tomarse una foto contigo. Claro, que me sorprende porque, bueno, pasó de ir por tipo en la costa azul francesa, que vos decís qué tiene que ver, ¿no? De vacaciones y que te saluden y que te quieran sacar una foto con cierta sorpresa, ¿no? Como vos sos Francisco, ¿no? Como, igual, el Refugio también fue un éxito muy grande afuera. Entonces, ese tipo de proyectos entró en casi como una generación, ¿no? Una generación que casi nos vio crecer en la televisión. Después vino, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta, Sueña Conmigo. Y yo iba como creciendo, iba pasando de ser el alumno al profesor, hasta que, bueno, empezaron a salir proyectos un poco más internacionales, y ya me fui de Argentina. ¡Ay, ay, ay! ¡Profesor! ¡Qué bonito! ¿A alguno de ustedes le gustaría que Francisco va a ser su profesor? Si es así, Fran, aprovecha y me está en el taller. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí tiene la posibilidad ahora de estudiar Neute, pero bueno, que sean actores profesionales, ¿no? Por favor, no sería una buena excusa. Conocerme, sino que sea ganas de aprender actuación en acento neutro. Que es algo que, bueno, que se está pidiendo mucho, ¿no? Ahora en el mundo. Sabrás, ¿no? Que ahora la... ...esta petición, ¿no? En acento neutro, dice. Y mucha gente entra en pánico, porque ya tenía pánico de hacer un casting, ahora lo tiene que hacer en acento neutro. Dice, ¿qué es acento neutro? Bueno, termina siendo una herramienta muy útil para poder trabajar en distintos países y que tu acento no sea una limitación, ¿no? Como poder adaptar, que podamos hacer familia entre... Un poco lo que pasó en el regreso de Lucas, ¿no? Entre una colombiana, una mexicana, un argentino y un peruano. Que podamos hacer hermanos y padres, hijos y, bueno, y una comunidad, ¿no? Que esa comunidad hable como de una forma particular, ¿no? Y elegimos, en el caso del regreso de Lucas, hacerlo de neutro peruanizado. Claro. Muchos de los peruanos pueden pensar que nosotros hablamos en neutro, pero en realidad, si en otros países nos escuchan, o sea, no hablamos en neutro, sino como que en modo cantando. Sí, habla, tiene su acento, por ende, un acento particular deja de ser neutro. Perú tiene el acento más neutro, jajajaja, aleutics. Y aprovecho, porque vos lo acabas de decir, en Perú creemos que hablamos en neutro, ¿no? Como, sí, es un acento más neutro que el argentino, podríamos decir, sí, pero ¿qué es más neutro o menos neutro? Neutro es neutro, ¿no? Como decir, ah, bueno, o sea, como si fuese el pH, ¿no? Como, ah, sí, está más cerca del pH neutro. No. Si yo te siento acento, y tú tienes un acento limeño, y escucho que te aspiras las S, ¿no? Como cuando dicen los cascos, ¿no? Los cusqueños, cusqueños. Los cusqueños serían con todas las S y todas las letras. Si yo te escucho decir los cusqueños, yo ya sé que sos peruana, o si decís los cascos, ¿no? Y si decís verdad, universidad. Y si en las comas te vas hacia arriba, cuando vas contando algo, bueno, eso es lo que hacen particularmente los peruanos. Por ende, aleutics, tu teoría, que el acento peruano es el más neutro, no, está reputado. Muchos creen eso, muchos creen eso. Ah, bueno, eso es verdad, me dice. Me aceptó que es verdad. A ti te acepto todo, dice. Lo que tú digas, lo que tú digas. Ah, me dicen todo que sí. No sé qué huevadas pregunta Juan Patricio a Pesteguía. Señor, ¿qué quiere saber? ¿Qué no se entiende? Con menos tonada. ¿Quién sería como con menos tonada? Sin tonada sería, Juan Patricio. O sea, el santiagueño tampoco es el más neutro de Argentina. Eso también que está bueno porque de donde yo soy dicen que hablamos neutro. No, hablamos un poco más complejo en el sentido de que decimos, has sido, ¿dónde has sido? ¿Qué has hecho? ¿No? Pero eso es como un español antiguo, tampoco se usa en el neutro. Claro, mira, hay preguntas. ¿Son cosas distintas el neutro y actuar en neutro? Bueno, el acento neutro se utiliza para actuar también, pero se utiliza para hacer doblajes, se utiliza para hacer menciones en radio, ¿no? O los documentales, ¿no? Muchas veces escuchamos un documental y dicen las ballenas se aparean en la costa. No dicen las ballenas se aparean en la costa, ni dicen las ballenas se aparean en la costa, que sería, ¿no? Como las ballenas. Y el sonido ye no es como el peruano, que dice, que se escucha como una I latina, ¿no? Yo ya, ¿no? Yo ya. Y es yo ya como en México. Entonces, bueno, es como una adaptación del español para poder hacer esto que les contaba, ¿no? Un poco, poder hacer castings internacionales y tener la suerte de viajar por el mundo trabajando como actor en acento neutro, porque de lo contrario sería muy complicado. Claro. ¿Y cómo se inició todo esto de realmente de enfocarte más a lo neutro? Porque realmente este tipo de cursos es bien difíciles de encontrar. Sí, porque mi carrera me fue llevando desde hace muchos años. O sea, qué bueno para mí que hace siete, ocho años me llega por primera vez un trabajo en acento neutro, que era Amas de Casa Desesperadas para el Mercado Latino de Estados Unidos. O sea, yo hago esa primera experiencia, no me gusta tener esa experiencia así como medio contra natura, ¿no? Apurado, tener que hacer un, o sea, tener que hacer el casting me fue bien. Pero a la hora de grabar me enseñaban a cómo tenía que decir los textos, texto por texto. El día anterior yo iba a grabar. Entonces no, no, había una parte del trabajo artístico que no lo podía hacer, que no lo estaba disfrutando. Entonces ahí es donde decido ponerme a estudiarlo de manera más profesional para que cuando llegue ese trabajo lo pueda hacer y no sea algo traumático, por decirlo de alguna manera. Y así es como llega el Regreso de Lucas y yo termino haciendo el casting de Regreso de Lucas, coachando a mis compañeros y siendo el protagonista. Eso fue de menor a mayor. A mí primero me llaman para ser el que tomaba el casting. Fran, ya que eres un experto en acento neutro y vienes de México y ya trabajas en acento neutro, ¿nos ayudas a hacer el casting? Sí. Entonces era el que, el partener, y era el que agarraba a los que pretendían hacer el casting y los entrenaba para poder decir, no, bueno, aquí hazlo así, aquí se te nota el argentino, ojo con la ye, ¿no? Claro. Y así es como en un momento aparece el personaje como un poco más difícil de la trama, no sé si viste el Regreso de Lucas, pero bueno, ya la vieron la mayoría, digo, no vamos a hacer un spoiler, pero mi personaje termina siendo como el protagonista, regresa a Lucas finalmente, y entonces cuando empiezan a hacer ese casting no lo graban, porque bueno, había que hacer un casting en acento neutro y llorar y generar un drama y tener carácter, todo, y había que tenerlo muy fuerte, ¿no? Y bueno, lo hice, fue muy bien, y también, ¿no? Me fui a vivir a Perú, viví mucho tiempo, ya, trabajé allá. Claro, yo me acuerdo que tú estuviste acá, en Perú un tiempo, me acuerdo que estabas junto a Pablo Heredia, Flavia Laos, en Microteatro. Ah, ¿nos viste ahí? Sí, claro, porque éramos muy amigos, ¿no? Flavia, Ale, Fuller, Pablito, bueno, Coco, se sumó después, bueno, y muchos actores peruanos que nos hicimos como muy amigos, ¿no? Como Karina Jordán, sí, la verdad que fue una gran experiencia, recuerdo con mucho cariño Perú, y ojalá mi carrera me siga llevando seguido. Sí, y ahora en México, ¿cómo vas, cómo estás, qué tal allá? ¿Prefieres Perú, prefieres allá? No, bueno, si yo pudiese elegir un lugar para vivir, no viviría en Perú, viviría en Miraflores. Amo Miraflores, amo el Malecón, amo el Malecón, pero profundamente, viviría en el Malecón, en un slackland, que no sé si viste alguna vez, entre las palmeras, colgado con una cuerda, eso me encantaba hacer, la pasaba muy bien. La vida en Lima es diferente a la mexicana, en México es una ciudad muy grande, en donde todo es tipo, hay que viajar y hacer cosas, ¿no? Como, entonces, sí es una ciudad más cómoda para vivir en Lima, si pudiese elegir, viviría en Lima, pero bueno, la verdad que hoy por hoy la carrera artística es, vivir en México es vivir en la capital de la industria audiovisual, ¿no? Claro, claro. Y mira, ahí justo acabo de haber conectado Matías Raigada, niño actor, o joven actor, ya lo había crecido. Dice, un saludo a Fran, dice, Matías. Mati, querido, compañero mío, compañero en el caes de Lucas, y bueno, después nos seguimos viendo, creo que también trabajamos, es que no me acuerdo muy bien, pero, o sea, creo que estuvimos juntos, no juntos compartiendo escenas, pero sí en la película Utopía, o bueno, o en las reuniones de Utopía, nos hemos reunido varias veces, supongo que también por cuestiones de managers y eso. Mati, un grande, un gran actor, un pequeño gran actor. Sí, verdad, ahora que me acuerdo de Mati, este, Liliana Trujillo también se quiso conectar a la transmisión, pero justamente también tenía ensayo de obra virtual, y me dijo que te manda muchos besos y abrazos, y te manda saludos, que te quiero un montón. La amo, le mando un beso enorme, fue alumna mía, pos, el regreso de Lucas, me contactó para estudiar neutro, eso es lo que habla del profesionalismo de una actriz, que ya para mí está consagrada, que es una actriz maravillosa, supongo que saben de quién estoy hablando, y ella me llamó a mí para que le dé humildemente mis consejos, y tomó clases conmigo de acento neutro, también porque ella está pensando en hacer una carrera internacional, y es muy bueno tener esta herramienta, ¿no? ¡Achu! Mira, yo varias veces había tenido acá por Instagram Live y nunca me había comentado acerca de su carrera internacional. El siguiente que la tenga lo voy a preguntar acerca de ella. Claro que sí. Dile que Francisco le dijo que tiene todo el potencial para proyectarse internacionalmente. Ya está, ya está. Y verdad, hablando de acento neutro, ¿qué es lo más complicado de repente de aprender? Mira, para mí hay dos cosas que son como dos ramas, ¿no? La parte fonética o fonoaudiológica, los ejercicios de dicción, que sería esto de decir todas las S, de decir todas las D, es decir la Y con el C. O en Argentina la Y, ¿no? Primero está esa parte, y hay una parte que tiene que ver con la modulación y ser claro, decir todas las letras con motores, muy importante que nosotros podamos ser claros. Esa es una parte que tiene que ver con esto, cómo hablamos, y la otra parte tiene que ver con la melodía. Algunos les cuesta más esto de la Y, por ejemplo, ¿no? Ay, no, es que no me sale, ya, ye, yi, yo, yu. ¿No? Ok, una vez que pueden hacerlo, viene la parte en donde tenemos que empezar a poder decir las cosas de una manera en donde no se note nuestro acento, que digas, ah, ¿de dónde es? No es argentino, porque no se le nota el acento, no es peruano, no es mexicano tampoco. ¿De dónde es? ¿No? Dice todas las letras, no sé de dónde puede ser. Bueno, puede ser mexicano porque, claro, porque el mexicano tiene tanto de doblaje y tantas series en neutro que termina sonándonos hacia el mexicano, pero el mexicano, cuando habla mexicano, tiene acento, es lo que estoy haciendo ahora, favorita, ¿no? O sea, ya empiezo a hablar de una manera que se escucha mexicano. O sea, bueno, eso, para decir, ah, él está siendo mexicano, también es un acento. Entonces, no sería la idea, pero para poder hacer, ser un argentino, santiagueño, o sea, norteño, como si fuese de, elijan un lugar del norte de Perú, que se va a Lima, y aprende a hablar en porteño, y luego tiene que aprender a hablar en mexicano, para eso hay un lugar en el medio que es el acento neutro. Claro, claro, sí, justamente un usuario por ahí había comentado, ya no se te siente el acento argentino. Sí, yo ahora elijo hablar como argentino a veces para hablar así, y de vez en cuando, cuando estamos hablando, cuando estamos hablando del acento neutro, obviamente tengo que ser claro, y bueno, me voy hacia el acento neutro, y vamos jugando. ¿Qué era? Si dices, es verdad, en R-Way tenías un acento, te ponen acá. Claro, y hacía de santiagueño, porque lo lindo de ese casting que hablamos nosotros al principio, es que Cris me dice dos cosas, no te cortes el pelo, y no cambies tu acento. Me dijo, tu personaje va a ser santiagueño. Entonces, me escribieron un personaje, y por eso se acordarán, que se llamaba Francisco, y que era de Santiago del Estero, o sea, y me lo hicieron a mi medida, incluso hasta, creo que hasta me estuvieron mirando psicológicamente, y me dio un personaje demasiado a medida, como con mi carácter, con mi manera de responder, ¿no? Como que realmente me escribían un personaje para mí, como me hicieron alargar la secundaria. Claro, ¿y se puedes hablar como colombiano? Te preguntan. También puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque soy rebelde. No, pero claro, si estás en todo esto, obviamente puedes hacer todo tipo de tempo, por así decirlo. Mira, te voy a contar algo muy loco. Vengo de hacer el coaching actoral y de acentos, o sea, la dirección de actores y el coaching de acentos, en este caso no acento neutro, a veces sí, de la serie Súbete a mi Moto. La serie Súbete a mi Moto es la serie que habla sobre los menudo, que se está dando por Amazon Prime. Bueno, a mí me mandaron a todo el elenco, para que yo les diga, bueno, tu personaje era colombiano, entonces ahora tienes que hablar con este lugar, para que se te entienda, y no se te digan las S y las D, ¿no? Ahora tienes que hacer de puertorriqueño, entonces vamos a hacer puertorriqueño, porque no es puertorrico, es puertorrico, ¿no? Entonces, bueno, ahora tienes que hacer eso. A otro le tiene que enseñar a hablar como peruanos, entonces le decía, bueno, tú eres mexicano, ahora vas a hablar como peruano, y tienes que hacer esto, trata de aspirarte las S cuando dicen las casas, las eras, ¿no? No digas las E, porque eso sería mexicano, entonces empezaba como a trabajar con cada uno, ahora lo van a ver, si no la vieron, habla mucho de Perú, hay un momento en donde los menudos se van a, creo que a Cusco, o a Cusco, y cuando se van, les dicen que hay un atentado, que les van a hacer volar el, sí, en la época de Sendero Luminoso, te he informado que estoy. ¡Guau! ¡Asu! Bien, ¿eh? ¿Quién, quién, 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 y así, ¿a quién te gustaría ser así el coach? Para ti, ¿a quién admiras? Y bueno, estaría buenísimo, porque imagínate que Leonardo DiCaprio tenga que hablar en este asunto neutro, ¿no? Y que venga, bueno, pasa, pasa muchas veces, o con actores internacionales como los españoles, o los españoles que tienen que venir acá, y estamos hablando de artistas muy reconocidos, como Antonio Banderas, y tienen que pasar por el asunto neutro, o sea, hay un momento donde, donde por más españoles que sean, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos el asunto neutro, y bueno, eso puede pasar, puede pasar a actores internacionales, ¿no? O bueno, o algún amigo, siempre, en verdad, te digo, sinceramente, la paso muy bien cuando les doy clase a mis amigos. Claro, de todas maneras, mira, que sería bueno a Leo, Leo, ya sabes, acá, entre churros, que pueden, o de repente una serie, ustedes dos juntos, o por Dios. Me tengo que no hacer como una especie de hermanito, hermanito argentino. Mira, mira, por lo guapo van, ¿eh? Así por. de a poquito. ¿Qué opinas? Claro, claro. ¿Cuántos años tienes, Fran? Cumplo 40 en enero. ¿En serio? Sí. ¿40? Sí, mira, cumplo 40. Así no se me notan los 40, ¿ves? Vamos a poner. ¿En Rebelde Way? Ahí está, mira, ¿cuántos años tengo? Ay, te he hecho boleto. No, cumplo 40 en enero, y en Rebelde Way tenía 23 años, creo, era uno de los más grandes. sociales. ¡Oh, qué bonito! Saludos desde Selva, Santiago del Estero, mando un beso grande a todos mis, conterráneos. Sí, hay gente que te estaba, te estaba saludando, porque me estaban haciendo preguntas, dice, dice, ¿podés hablar como español de España? Dice, esta gente. Claro, tiene ganas de, sí, juguemos a que Francisco hace acentos. Sí, ¿no? Pero es como, oh, que era acá la gente, se pasaron. Es como, como así, claro. Mira, mira, por acá pone, en Franva, dice, es el Tom Cruise latino. Bueno, sí, ojalá me toquen esas películas, me encantaría hacer películas de acción, temas que, bueno, cada vez estoy más grande, yo no puedo ni correr. Qué bueno. Verdad, ahora, en esta pandemia, me imagino que, bueno, al principio de la pandemia, habrás sufrido, porque, ¿eres mucho de salir, de quedarte en casa? ¿Cómo es un día de frente a jugar? Equilibrado, equilibrado. Tengo, me cuido mucho durante las semanas, y esas cosas, pero sí salgo también, viajo mucho, como que elijo, algunos momentos para salir, y después hay otros momentos para estudiar, para trabajar, entonces, como que la vida misma me va como diciendo que toca. Pero, sí, se padece el encierro para un artista, para alguien que tiene ganas, y pasión por hacer, por crear, estar en cuarentena, no es lo más sano que nos puede tocar, ¿no? Exacto. Verdad, ¿y quiénes fueron tus maestros en todo esto del acento neutro? Bueno, yo tuve la suerte de que, de llegar por primero, o sea, que la primera persona que me enseñó acento neutro, fue a Adriana Barraza, Adriana Barraza es una actriz nominada al Oscar, o sea, por Babel, o sea, ella fue, era la maestra Barraza, una maestra de Televisa, una actriz muy conocida en México, que es la mamá de Gael en Amores Perros, y después luego es la empleada doméstica de los chicos que lleva al desierto y se pierden, no sé si vieron Babel, bueno, esa señora es una maestra de la actuación, yo tuve la suerte de estudiar con ella, luego estudiar con su hija, luego venirme al CEA, al CEA es la escuela de Televisa, y estar cinco meses estudiando nada más que el acento neutro, ¿no? Porque a mí en el CEA ya no me podían enseñar mucho en el sentido de que tenía experiencia laboral muy grande, yo cuando llego a Televisa ya hacía 14 años que trabajaba en televisión, entonces lo que me dicen es, nos interesa tu perfil para que trabajes aquí con Televisa y todo eso, te vamos a pulir el acento, y me enseñaron muchas cosas que hoy uso para dar clases, ¿no? Así es, mira, acá te preguntan, ¿cuenta una experiencia graciosa de RUY? Todo RUY para mí fue muy gracioso, porque de entrada éramos todos amigos íntimos, que aparte nos tocaba viajar a Bariloche, por ejemplo, jugar a que nos íbamos de Levante, que salíamos, que nos emborrachábamos, jugábamos a que, y bueno, hay todos unos capítulos que son muy famosos y siguen dando vuelta, que es cuando Coco, Diego Mesaglio, o sea, el personaje de Diego y de Tomás, y el de Francisco, se disfrazan de mujeres, para seducir a unas chicas de otro colegio. Entonces, bueno, eso sí fue muy divertido, porque realmente nos divertía, salíamos a la calle, ya éramos chicos bastante conocidos, estábamos trabajando en la serie más exitosa de esos tiempos, y salíamos vestidos de mujer a la calle, y era una cosa como muy bizarra, porque aparte íbamos a un shopping, literal, o sea, esto del shopping es como una plaza, ¿no? como íbamos al tipo un mall, vestidos de mujer, y de pronto éramos, éramos Francisco, Diego Mesaglio y Coco Maggio, vestidos de mujer en un shopping, ¿entendés? O sea, con cojera, con medias, con, o sea, yo te, y bueno, y lo gracioso también es eso, que yo tenía un pelo tan largo, creo que como ahora, y era mi pelo, era mi pelo, o sea, todos usaban pelucas, o sea, y yo te usaba mi pelo que estaba todo peinadito, perfecto, entonces, sí, eso fue muy divertido, porque, porque bueno, eso de, de, de ser jóvenes y disfrazarse de mujeres para levantar chicas, y aparte éramos horribles, o sea, literalmente, o sea, era obvio que no éramos mujeres, y era obvio que estábamos disfrazados, pero bueno, esa magia de la televisión hacía que, claro, estemos en eso, qué gracioso, y cómo era Francisco Vaz de joven, de niño, travieso, muy, muy inquieto, muy inquieto, muy inquieto, o sea, no, no, era tipo, uff, tenía como estas tendencias artísticas, por ende, no me paraba de hacer cosas, y de romper las pelotas, como decimos en Argentina, qué gracioso, y cuál ha sido así tu travesura, allá donde tu mamá te ha dicho, ya pues Francisco, contrólate. No, no, nunca me decían contrólate, me cagaba, así, vamos Francisco, de penitencia, agarré, con el cinto, yo tenía una noviecita, en primer grado, o sea, ya en Jardín de Infantes, tenía mi noviecita, creo que continuó, fue un noviajo muy próspero, duró tres años, imagínate, de jardín, cuatro, cinco, seis años, y cuando más o menos tenía seis años, agarré la cadena, del perrito, de un perrito de mentira, de un osito de peluche, una cadena literal de hierro, revolí así, y le rompí el diente, la paleta esta, a mi hermano mayor, es lo que trajo dentistas, y fue tipo, me acuerdo como la mayor, mi mayor reto, tipo que cuando tu mamá te decía, te voy a internar en el colegio pupilo, cosas así, y uno se lo creía, como el hombre de la bolsa, que buena, ¿tu colegio era mixto, solo de hombres? Siempre mixto, por suerte, por suerte, no, no, no muero, no muero, perfecto, dice, mira, acá la gente dice, han pasado tantos años, y aún no supero R, güey, por dos, realmente dice, 40, no, dice, parece de menos, 34, dicen, bueno, tampoco me sacó tanto, no me podrías haber dicho 30, hay diferencia entre uno de 30 y uno de 34. No, la imagen que hace un rato me pusiste parecía es de 18. Bueno, es que era el filtro de Ale Fuller, si yo me pongo el filtro de Ale Fuller, mira, mira, este es el filtro de Ale Fuller. Ah, ya, ok. ¿Cuántos años tengo? Qué terza, qué terza, recién nacido, recién nacido. Tengo el filtro de Ale Fuller, tengo el de Piru, Piru Sans, también tengo el de, el de, el de Flavia Laos, también por ahí, ah, mira, debe ser este, ¿no? Ah, su Dios mío, chico, es puro filtro, yo, yo solamente podría ser, este era. Este es el de Flavia. No, no se nota mucho, pero son, ay, qué femenina te veo, hijo. ¿Viste? Ya está, para un nuevo personaje. Para el personaje, para el personaje de Rebez de Güey, se veía mejor. Ese era, ese era, ese pudo haber sido, ese pudo haber sido. Ya está, ya está, queda. Sí, lo filtro. Sigamos, sigamos, a ver, dice, sigamos, a ver, uno por aquí, al azar, dice, ¿por qué no volvés a Argentina? Te extrañamos. Porque hay una pandemia mundial. ¿Será? Porque el presidente de la nación cerró los aeropuertos, y porque no se pueden salir del país, ni entrar, y tampoco se puede trabajar si sos actor, entonces tampoco puedes ganar mucho dinero porque te sacan los dólares y te lo especifican. Podría dar un montón de razones. Ojalá pueda volver pronto, aunque sea de vacaciones, a ver a mis sobrinos, que los extraño muchísimo, y a mis hermanos, y bueno, y a estar un poco con mis amigos argentinos, que sí, los extraño mucho, se extraña mucho. Hay una parte muy linda de vivir en el exterior, y hay otra parte que es, uf, mami, te querías. Claro, de todas maneras. Mira, otra pregunta la Sara, así escogido, dice, estoy viendo tu escena con Mía, dice, que se, ah, oh, por Dios, que se besan en la escalera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué capítulo exactamente es? Por favor, por ponerlo. No me acuerdo, pero debe estar ahí por el medio de la serie, ¿no? En un momento, el mejor amigo de Felipe lo traiciona por esa bella mujer. Dios mío, esta gente no recuerda los capítulos como si fueran ayer, dice que es el sitio de besar a mi hispana. No, 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 ahí hay una parte que es muy profesional, eso lo digo en serio, más allá de que podría tomármelo y el chiste. Todo hay una parte profesional en donde somos compañeros de trabajo, en donde ni siquiera tenemos relación, o sea, no hay atracción de ningún tipo, y te toca hacer una escena, y haces una escena, por más que sea una chica linda, o lo que sea, no, no, no hay tiempo para ese tipo de cosas, o sea, realmente uno sobre todo más profesional. Por favor. Así es. Dice, Frank, ¿qué extrañas de tus orígenes? A mis amigos, Juancito, te extraño a vos, a vos, a Pablito, ir a Olé, por ejemplo, a las 4 de la tarde y volver a las 2 de la mañana, ¿no? Con la flor. Con la cantidad de cosas que hicimos, de chicos, éramos insoportables. Claro, mira, acá te preguntan por una nueva temporada en Rebelde, como que es un poquito tarde, ¿no? Sí, pero podríamos hacer una especie de remake, si el que se avive y la haga, es un éxito sin presencia. Yo tengo una idea para hacerla, ya la dije el otro día en el programa de Coco y Mika, en Desde Casa, el que se anime a hacerla realmente es un éxito sin precedentes. Imagínate en Netflix una serie que ni siquiera, si querés, ni siquiera hables de los Rebelde Güey, juntá el elenco, juntá ese elenco, juntálo a Coco, a Benja, a Felipe, juntá a Diego Mesaglio, a Pablito Heredia, a mí, y este es desde el lado masculino, pero Fernanda Ney, a Jazmín B. Carvarela, bueno, ni siquiera te diría si juntás a Luisana, si llegás a encontrar en algún lugar a Camila Bordonava y nos vamos todos a hacer una serie en algún lado, sería realmente un éxito muy grande. Claro, de todas maneras, y sí, realmente, si alguien se pone, pero entre ustedes mismos, pues chicos, si no. Nosotros lo vamos a hacer. Lo va a hacer. Frank. Frank. ¿Me escuchaste? No, ¿qué me dijiste? No sé, chicos, es mi señal, es la señal de él, señal de quién es, porque no. pero no, mándenos al frente, ¿qué me dijiste? No, no te llegué a escuchar esa parte. Sí, no te copié. Tu última, tu última, tu última, la última pregunta no la escuché. Sí, 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 no, decía que entre ustedes se deberían juntar, sino ya que por ahí nadie, estoy vivo, ya está. Sí, eso te dije, que lo tenemos que hacer nosotros. Sí. Claro, todos se mantienen jóvenes, esbertos, guapos, hermosos. Y hacemos algo como qué, ¿no? Casamiento del personaje de Coco y Mika, y nos vamos de despedida de solteros, las mujeres y los hombres por diferente, y después nos encontramos en el casamiento. Mamadera. O como dice acá, como un capítulo extra, ahí intentan cómo va la gente, y ya está. Y ahí, sí, o bueno, sí, o el geriátrico ya, directamente. No seas malo, pues, no seas malo, me da un ataque, dice, me cuero. ¿Haces coach a cantantes? En el canto también se maneja el acento. No, no soy coach de canto, canto, pero no, pero no soy, es coach de actuación, soy coach de actuación primero, y de actuación en acento neutro también, y bueno, y preparo muchos actores profesionales también para sus series, y hago esa parte de trabajo, ¿no? Como de dirección de castings y cosas, que es algo que me gusta mucho, es algo que me apasiona a la par de la actuación, y posiblemente el día de mañana también me guste dirigir, el proyecto. Claro, sería espectacular. Si me llevo bien con Diego García, me llevo muy bien, nos solemos encontrar mucho. Perdón, es que justo se te corta, y ahí aprovecho para responder preguntas y mandar saludos. pero se me corta a mí. Chicos, ¿es él o soy yo? No sé, porque yo lo veo que él está mal, y de repente él me ve a mí que yo estoy mal. A ver, que digan, a ver, anímense, anímense a decir quién es el que está mal. Ya, y el que está mal, cuando Francisco venga a Perú, yo le invito a cenar, o viceversa, ya está. En las que me he metido. ¿Quién paga? ¿Quién paga la cena? Es lo que estamos viendo. Ya está, ya está. Chaya Miranda dice ella, y si Chaya Miranda lo dice, le vamos a creer. ¡Me vendieron! ¡Los dos! Estamos en paz. Le damos un beso. Chaya, directora de A Oscuras, película que filmé en Argentina, y que bueno, hoy sigue dando vueltas. Mira, no, lea a los demás, no leas lo que te conviene. A ver qué más dicen. ¿Ves? Son ambos. Mira, mira. Es la señal. Mira, mira. Lo primero, dijo ella, luego dijo los dos, luego se dice, se le corta a Frank. Ambos. Ella paga, dice Chaya, ella paga, ella paga. Ella paga la cena. Beso, querido. Solamente a Frank, no con la cena. Que vivo, ambos dice. Ambos dice. Yo dice, bien viva, hasta dice yo para comer, para hacer la cena. Está muy bien, está muy bien. Paga la cena. Ella dice yo y paga la cena. Saludos a Marta, le mandamos saludos, la veo el domingo. Matías, te quiero, te mando un beso enorme. Qué bueno, dice. Por favor, haga un capítulo de cómo siguió la vida de los chicos después del cole. Ahí está. Todos, 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 para mí, todos hechos pedazos. Todos frustrados, todos frustrados. Todos niños ricos, frustrados, porque era un colegio de niños ricos. Entonces están todos así, pobres niños ricos, se podría llamar la tercera temporada de Rebelde Güey. Ya está, ya quedó, ya quedó. Entonces vamos a hacerle acá la invitación a Luisana para... Te mando un saludo, Vanessa. Ahora empieza la parte de los saludos. Vanessa, te mando un saludo, te mandame un saludo, te mando un beso. Sí, sí, te escucho, te escucho. Te voy a escribir ya para que me hagas caso. Bianca, te mando un beso enorme a vos también. Francisco, o sea, ignorada a nivel nacional e internacional. No, dime, 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 No, te decía, acerca, claro, muchos te recuerdan en R.O.E. y en Rebelde, pero, ¿qué personaje le gustaría hacer a Francisco? ¿Qué personaje me gustaría hacer a mí? Uno, los difíciles, también me gustaría hacer los personajes difíciles. Y justamente ahí estaba la directora de A Oscuras, que es una película que te estaba contando, que fui a filmar a Argentina, y me tocó hacerle un personaje de un cocainómano, y era un personaje que tuve que romperme literalmente, emocionalmente, físicamente, para poder interpretar a ese personaje, como verás, yo soy una persona que estoy siempre como más cuidado, y que me cuido mucho, la salud, me cuido como la imagen, y que por eso tengo 40 años y sigo aparentando menos. Para ese personaje tuve que hacer todo lo contrario, tipo engordar, estar demacrado, no era necesario que duerma mis ocho horitas, o sea, y había que romperse y estar emocionalmente muy quebrado, porque el personaje se quebraba. Tal vez fue el personaje que más me gustó hacer, y me gustaría seguir por esa línea, ¿no? Por personajes complejos, difíciles, que tengan dificultades, no siempre tipo el bueno de la película, el que se queda con la más linda, el que es el yerno perfecto, esos personajes ya está, ya fueron. ¿Quién te manda a ser lindo, pues hijo? Por eso te dan esas competencias. Bueno, ya con los años iremos perdiendo eso y podríamos hacer algunos personajes más loquitos. El galán, el galán, tú mismo eres. Y verdad, respecto a los personajes que ya has tenido, para ti, ¿cuál fue así el más retador? Bueno, el de Oscuras podría ser, también hice una serie para Italia, fue muy difícil, porque aparte había que hablar en italiano, y el regreso de Lucas fue un personaje muy complejo. El personaje de Ringo barra Lucas, en el regreso de Lucas, un personaje que hice en Perú, fue muy complejo, porque era un personaje que también, de pronto, él tenía su vida ordenadita, era un chico súper aplicado, como un nene modelo de una sociedad, y de pronto se entera que había sido adoptado, raptado, que lo iban a matar, y que en verdad lo terminaron adoptando, y se entera de todo eso, y es un quiebre muy grande para el personaje, entonces, hice construir prácticamente dos personajes, un personaje de un chico intachable, que peleaba por, que dejen de usar agrotóxicos, que infectaban y mataban a su grupo de gente del barrio, y luego, el personaje en donde tiene un quiebre emocional muy grande, en donde realmente tiene que recuperar su personalidad, su personalidad que fue usurpada desde niño, ese personaje la verdad que sí fue de los más retadores, también porque había que sostener un personaje de ese tamaño durante nueve meses siendo un protagonista en otro país, ¿no? Claro, y si te dieron la oportunidad de... Es que lindo esto, Fran, te costó hacer, déjame responderle esto, te costó hacer el dejo santiagueño, salúdame porfi, te saludo, Clau, y te pregunto si eres de Santiago del Estero, porque yo sí soy de Santiago del Estero, y fue al revés, yo soy santiagueño, empecé a trabajar porque justamente Cris me pidió que no me saque el acento, que hable como santiagueño, y luego empezó mi carrera con otros acentos, ¿no? El porteño, luego también hasta hice en Utopía de Limeño, medio surfer, huevona, y así fui construyendo como mi carrera en base de ir pudiendo cambiar mi acento para poder hacer personajes más complejos. Claro, y justamente también esto lo mencionamos hace un rato, que Cris Morena te había dicho, ya muy bien, estás dentro de, igual tienes que seguir en los talleres, pero quédate con tu propio dejo, no lo cambies. Exactamente, era mi propio dejo. lo recuerdo perfectamente, todo está aquí grabado, mi amor. Todo está guardado en la memoria. Aquí también, ya está, queda. Es más, es más, mira, Fran, es nuestra primera entrevista, en realidad, nos hemos visto, pero nunca hemos llegado a hacer entrevistas por tiempos de, porque en Aván Premier tienes que entrar corriendo para una película. Así era, y nos cruzábamos, nos cruzábamos, pero no, no teníamos, no tuvimos el gusto de platicar. Exacto. Además que esto también es lo más lindo de lo habitual, que daba mucho más tiempo para poder conversar, cosa que de repente en presencial no se podía, porque también había muchos colegas más que también querían entrevistarte, y no me dejaban así, estar yo sola, no lo sé por qué. No, mis seguridades, mis guardaespaldas y todo, no te permití. Mi guaruras. Mi guaruras, sí. Por favor. Por favor, mi séquito de que trabajaban para mí, te evitaban que yo tenga contacto con las entrevistadoras. Y ya conocen cómo soy yo, sabían que en una te iba a enamorar, entonces... Claro, 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 claro. Mis guaruras los pagaba mi novia, para que no te acerques. Pero sí, tú eres un chico tan tímido, tan... Tan tímido, tan tímido, con una vida muy poco social, con tan pocas salidas. Nadie me ha visto por la noche del Perú, así que no pude decir nada. Oye, verdad, y ahora que tocamos esto del amor, ¿eres así bien romántico? ¿Eres así detallista? Sí, soy un tópico romántico de la vida y del amor, sí, es verdad, soy muy detallista, con muy... Para qué lo voy a decir yo, que queda horrible. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, ya, a ver acá, los leo. Sí, verdad, acerca de los... Sí, no, ¿dónde estás? ¡Ya lo perdí! Oye, yo estoy acá, ¿eh? Al comentario acerca de qué, que manden a la cajita, que manden a la cajita las preguntas. Sí, sí, sí. Que sean preguntas, que sean preguntas. Sí, a ver, acá hay una, al azar, dice, ¿qué planes como actor tienes después de esta pandemia? Mira, vamos a esperar a que realmente se rehablan todos los proyectos que están, no solamente en Perú, no sé de dónde eres, pero puede que seas de Perú o de, bueno, de Latinoamérica, y estamos todos más o menos en la misma. Hay muchos proyectos que están en carpeta, que están parados, frenados. Hay que ver cuáles realmente van a ver la luz, porque hay un momento en donde todos vamos a estar como muy ocupados trabajando en ese embudo que se está generando. Entonces, bueno, ojalá que, bueno, mi idea y mi intención es seguir acá en México y empezar a trabajar en proyectos internacionales, en series OTT, le decimos nosotros, que son no tradicionales, o sea, no necesariamente para los canales. Y estoy en proyectos como en multi-roles, digamos, ¿no? Hay proyectos en donde estoy generándolos yo y podría ser cuestiones de producción y también actuar, y otros en donde me convocarían para actuar. Así que, bueno, vamos a esperar realmente que esa vacuna llegue, que sea efectiva y que podamos armar equipos grandes de trabajo para, bueno, volver a llenar las plataformas web de nuevos contenidos. Claro, y eso es lo que justamente hace rato también te quería comentar. Si acá en Perú te hacen la invitación, o en todo caso para un personaje, ¿aceptarías? Sí, sí, sí. Sería, o sea, sería algo que me sumaría a la hora de decidir. Imagínate que si me dicen Che, Fran, el personaje es en Perú. Buenísimo. Ya lo conozco, estoy lleno de amigos, viven amigos íntimos míos de larga data, digamos, como Pablo o Coco, y me encanta vivir en Lima, el único requisito sería que viva en el malecón de la Marina. Te ha encantado el malecón por lo que veo. ¿Quién te ha comentado ahí? ¿Extrañas mucho el mar? Extraño el mar, y bueno, y me gustaba mucho hacer slackline, que era algo que, bueno, que extraño también. Oh, qué lindo. Mira, acá la gente te pone, tú cantas y encantas con tu forma de ser. No es una pregunta, entonces solamente voy a hacer así un gesto apasionado, me encantó, gracias. Gracias, qué lindo lo que me dices, porque aparte, cantar es una de las cosas que más me gusta. ¿Ves? Eso es lo más. Chico, también para que vean que estamos respondiendo aquí las cajitas. Uy, mira acá, alguien y mía deberían quedar juntos de lo que hace un rato se va a funcionar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uy, acá te van a escoger. Marisa. Dicen Marisa o Mía, ¿quién prefieres? Marisa. Oh, por Dios, ¿por qué? Como amiga, porque después yo tampoco, o sea, estoy hablando como Francisco Blanco, Marisa. Ah, ok, ok. Porque si me preguntan Marisa, porque si no me estarían preguntando por Luisano o Camila, si me preguntan por Mía o Marisa, respondo como Francisco Blanco, Marisa. Perfecto, mira ahí te ponen. ¿Cómo así te diste cuenta que te gusta actuar? En la secundaria tuve suerte de ir a una escuela como la escuela normal Manuel Belgrano, que era una escuela modelo, era, digo, pero es una escuela modelo en Santiago del Estero, pública, en donde imagínate que una de las materias en cuarto y quinto grado, en cuarto y quinto año ya de la secundaria, al término, con 16, 17 años, una de las materias era actuación, en una disciplina en la que yo me destacaba, que me gustaba, que me podía desenvolver con facilidad, y cuando termine la secundaria me voy a vivir a Buenos Aires para estudiar actuación, para seguir profundizando sobre eso, pero hacerlo seriamente, ¿no? Claro. Hay otro que recuerda también de Sueña Conmigo. Sí, qué linda serie, me encantó hacer Sueña Conmigo con uno de mis mejores amigos hoy por hoy, que es Santi Ramundo, con la actuación estelar de Eiza González, hoy actriz de Hollywood, para Televisa, para Televisa, Nickelodeon, sí, me encantó, ahí hacía de profesor, por ejemplo, ese fue mi primer papel post-colegio, porque me seguían, yo seguía cumpliendo años, imagínate, ¿no? Me voy de Santiago de Estero y hago de un nene de 15 años cuando ya tenía 18. Después me toca hacer de un nene de 16 años en Rebelde Way. Después me toca hacer de un nene de 16 años en, o 17, en el, ¿cómo se llama? Romeo y Julieta. Después, ahí ya empiezo a ser personajes un poco más grandes y me llaman para ser de profesor de matemática para Sueña Conmigo. ¡Ay, ayúd, ahí está! ¡Ay, ay, por favor, por favor, hablas como argentino y a mí, a mí me da... Saludos a Guido también, saludos que me saluda de Argentina, un coterráneo, también le mandamos un abrazo grande. Mira, ¿piensas dedicarle también tiempo a la música? Sí, me encantaría. Hay un momento, sé que en algún momento se va a dar y voy a poder hacer mi disco y, bueno, yo soy músico, canto y hago canciones, pero, bueno, es algo que tengo un poco más guardado, así como en mi intimidad. ¡Ay, mira! Y mira, acá está otra, dice, ¿qué personaje te hubiera gustado ser en R-Way si no hubiera sido Francisco? Ah, el otro día hice ese chiste que me hubiese gustado ser el personaje de Felipe, de Manuel, porque se quedaba con Mía, pero, bueno, también porque tenía una banda, porque cantaba, todo, hubiese estado muy bueno. Ese personaje tal vez me gustó a mí, tenía un lindo desarrollo también, y se parecían, ¿no? Era un personaje parecido a Francisco, personaje que venía del interior, en este caso venía de México y era como medio o entre huérfano y que no tenía su familia cerca, ¿no? Y, bueno, un poco eso, son personajes lindos, es un personaje muy lindo, sí. Claro, y además es curioso porque tu personaje era Francisco y tú también eres Francisco, entonces, ¿ahí tuvo algo que ver? ¿Fue casualidad en el guión ya estaba pasando? No, cuando me llaman para este, cuando me dicen que ya había quedado, todavía no estaban escritos los libros, me escribieron el personaje para mí. Sí, sí, eso es muy loco, eso es muy loco porque Francisco era Francisco de Santiago del Estero y que tenía mis características, o sea, hicieron un personaje de cero para mí, o sea, que es muy fuerte, la verdad que sí, son esas cosas que te pasan muy pocas veces en la vida. Claro, yo he visto fotografías tú ya de donde eres muy chiquito realmente, cuando recién iniciaste, que es lindo que eres tan lindo. ¡Ay, que es lindo, chiquitito! No me imites. Ok, sigamos, dice Francisco. Pon mi pregunta, a ver, Nay, 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 ok, Nay, ok, ¿cuál es tu pregunta, Nay? No llores. Francisco, estoy acá leyendo, acá también a la gente, dice, todo nuestro amor desde Perú, dice, los años no pasan por él. Le salen las S, justo lo que estábamos hablando, ya ves Francisco, hasta ti te pasa. Leandro, saludos a Santiago Lestero. Dice, Fran, ¿harías de gay en alguna novela, serie en todo caso? Sí, ¿por qué no? Sí, claro. Ahí está, perfecto, Fran, hola, 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 hola. Dice, si te tocara hacer algo en tu cuerpo para un personaje, ¿lo harías? ¿Como qué? Como bajarte los dientes, el cabello, engordar. Bien vivo, ya lo leíste. Estás andando de verdad, estás andando de verdad. No, sí, sí, engordaría, si hice lo que sea necesario, yo estoy al servicio de mis personajes. Ah, ahora voy a soñar contigo. Pesadillas. Pero de Colombia. Pesadillas. No, oh, por Dios, mientras que sea una, una buena pesadilla, que valga la pena, bienvenido a ustedes. No sé qué está pasando. Todos deseos bonitos. Ay, Dios, no te pongas así que me enamoro. ¡Sigamos! Dice, qué interesante lo que acabas de compartir sobre la música. Dice, ¿qué tanto te traería trabajar en un musical? No, no lo hice nunca por cuestiones de tiempo. Los musicales tienen mucho tiempo de ensayo, mucha preparación, y bueno, yo siempre estoy como trabajando en series o novelas o viajando, qué sé yo, y no, no me tocó, pero me encantaría. Me encantaría, tal vez si es un personaje que está bueno para un musical, o tal vez me gustaría hacer una serie audiovisual, digamos, que tenga esto y que también tenga teatro, eso me encantaría. Sí, sí, eso sería ideal. Y de paso podría concentrarme en mi carrera musical. Claro, de todas maneras. Pueden ir a mi perfil de Instagram y tengo un montón de canciones para que vean ahí, porque tal vez no lo saben, y si yo toco el piano, el canto, lo hago a diario. Oh, qué bonis. Ok, entonces ya saben, pueden visitarlo también en su perfil. Dice, ¿harías un desnudo? Sí. Ah. Se sorprenderían. Ok. Se sorprenderían de que lo hagas. Ah, ok, perfecto, perfecto, ok, queda. Dice, Frank, es muy simpático, dice, tiene muy buena energía, te amo, dice. Y bueno, chicos, así sucesivamente, saludos desde muchos países, Argentina, Uruguay, Colombia, San Francisco, México, en fin, República Dominicana. Sí, por ahí varios países se han leído, chicos. Así que nada, debido a que ya hemos pasado más de una hora, así es, gracias Instagram. Hermoso. Qué linda nota, me encantó, me encantó, tenés una energía espectacular, te agradezco, de verdad, me encantó la nota, también eso que dicen de mi energía y de mi buena onda, es gracias a tu entrevista, la verdad que tenés una energía espectacular, me encantó hacer esta entrevista, la pasé muy bien, y bueno, y recibimos muy lindos mensajes y preguntas, así que también les mando un beso grande. Así es, mira, acá incluso te ponen, Fran, estoy desde que empezó el live, dice, y hasta ahora no me saludes, oh por Dios. ¿Quién es? Dime el nombre. Alexia, se llama la chica. Alexia, te mando un beso enorme, desde aquí hasta donde estés, de larga distancia social, sin contacto, sin contacto por la pandemia. Es lo que queda, es lo que hay, así que ya saben, chicos, muchas gracias por todo esto, cargaron, imagínate, tiene compadona, otro compadona, va a ser un desastre, chicos, yo ya les aviso, ese live es para alquilar balcones, porque vamos a hablar de cualquier cosa, es una amiga muy íntima, aparte de que es una de las jefas de casting más importantes del Perú, amiga mía, y bueno, y bueno, vamos a ver cómo sale con estas entrevistas, nunca la vi preguntando, se puede poner picante, se puede poner picante. Si ustedes creen que yo he sido un poquito lanza con él, no saben lo que se espera mañana. Yo ya conocí muy bien a Paola, y hermano, no es por nada, pero ella también ha roto la barrera de más de una hora, porque ella habla hasta dos horas y media, es peor que yo. ella ha roto la barrera del sonido, ella ha roto hasta la barrera del sonido. No, va a ir a conocer. Es el hermano que no está acá, debe estar en clases seguro. No, sí, sí está en clases, por eso no pude hacerlo durante toda la semana, salvo el viernes, que era el único día que ella tenía para mí. Ya está, ya está. Entonces yo mañana voy a estar acá, también conectada para todos ustedes, ahí para, para seguir con la chacota, con la joda, con este buen día. Con la chacota, con el quilombo, con el quilombo. ¡Quilombo! Ahí está, con todo este quilombo. y a mí te dirás, tú le vas a decir a Paola, ¿a quién me has mandado por entrevista? Vas a decirle tú mañana. No, al contrario, le voy a agradecer por tu buena onda, buena energía. Ahora me voy a comer con mucha buena energía. Bueno, hermano, ya de aquí, sí, sí, y eso que es nuestro tercer line de hoy día, imagínate. Bueno, y ahora sí, respiremos, nos despedimos, mi amor, cuídate mucho, ya nos estamos viendo pronto, y esperamos nada. Nos vemos en casa, nos vemos en casa, te mando un beso. Cuídate, mi amor, saludos. Chau, chau. Chau, hermoso. Chau. Chau.